estos ricos tamales oaxaqueños. Por aquellas personas que tienen compromiso todavía esta semana, de que tienen que hacer unos tamales ricos y sabrosos, y sobre todo de panela, pues hay que hacer la receta. Sí, sí, sí. Adelante chef. Ok, vamos con los ingredientes primero. Y les voy a explicar los tips realmente. Entonces, para elaborar el tamal oaxaqueño vamos a necesitar lo que, principalmente la hoja de plata, o vástago. Ya la conseguimos en cualquier mercado, ya que la tengamos, vienen hojas largas, vamos a cortar cuadritos, de preferencia el tamaño de su palma, que el tamaño de su palma más o menos es el tamaño del tamal. Entonces ya que la tenemos cortada en cuadrito, ahí tenemos los ingredientes para la masa. Doscientos cincuenta gramos de manteca, un kilo de masa de maíz, diez gramos de sal, ocho gramos de polo para hornear, y una taza de caldo de pollo. Aquí la regla básicamente de los tamales es un cuarto de manteca por un kilogramo de masa. Y el chiste es acremar la manteca hasta que esponje, y después le vamos agregando poco a poco la masa de maíz, la sal, y el polo para hornear. Ya cuando tú agarras una pelotita de esa masa, la avientas en un vaso de agua y flota, es cuando ya está la masa con suficiente aire. Ya que tenemos esa masa, vamos a rellenar nuestro tamal oaxaqueño, vamos a abrir una hoja. Abre la hoja para que vea a nuestro público el tamaño de la hoja que tenemos que hacer. Es un cuadrado. Es un cuadrado, ¿sí? El que se va a recortar totalmente. Y ya la mezcla la ponemos en medio, le ponemos los cuadritos de queso panel en esta ocasión, y cerramos de un lado, hacia el otro lado, volteamos, empujamos la mezcla hacia el centro, empujamos la mezcla hacia el centro, y como si fuera una cartita, metemos las hojitas, para que de esta forma las pongamos en la tamalera, y en la tamalera después de una hora, ya van a estar sus tamalitos. En la tamalera, este, al vapor. Al vapor. Es una vaporera, ¿no? Sí. Una vaporera, una tamalera, ponemos los tamalitos acomodados, y el truco que usaban las abuelitas era poner moneditas hasta abajo del agua. ¿Por qué? Porque una vez que se va evaporando el agua, entre más se evapora, más va burbujeando, entonces más vas escuchando el cascabeleo de la monedita. Entre más cascabelea la monedita, significa que ya el agua se va a evaporar. Ese es el secreto que usaban las abuelitas. Ajá. Pues ya tenemos nuestro tamalito cocido. Ya pasó la hora. Ya pasó la hora. Ya tenemos el tamal, ya se, ya tiene su cocción perfecta. Y ahora, pues vamos a acompañarlo, para que no se vea tan solito en el plato. Entonces, vamos a agarrar con la ayuda de un cuchillito, ponemos en nuestro platito, y para hacer un desayuno, una comida completa, pues lo vamos a acompañar con unos frijolitos. Recién hechos. Ándale. Frijol de la olla. Sí. O pueden ser frijoles refritos, o lo que gusten, ¿no? Vamos a acompañar con. Ajá. Tantito queso adobera en esta ocasión. Perfecto. Ay, qué rico. Se me tocó. Sí. Sí. Además, a mí se me hace como que es un platillo completo noche. Sí, pues tenemos maíz, tenemos frijoles. Sí. Realmente sí tiene carbohidratos, tenemos también grasas como la manteca, que la podemos sustituir por margarina para hacerlos más light. Ajá. Viene para terminar, pues una salsita tatemada, y unos brotes de pasote. Y vamos a acompañarlo con tantita crema. Y ya con eso tenemos nuestro tamalito del día de hoy. Riquísimo. ¿Cuánto nos va a salir a hacer estos tamales? Pues realmente aproximadamente el costo para unos sesenta tamales es de ochenta pesos ya comprando la pechuga de pollo, porque el kilo de masa vale veinticuatro pesos. O sea, si los queremos hacer de pollo o de panela o de lo que quiera. Ya va cambiando un poquito el costo según la proteína que quieras. A ver, Arrechef, estos ingredientes que están apareciendo en pantalla, ¿son para cuántos tamales? Doscientos cincuenta gramos de harina. El kilo de harina es para rinde aproximadamente veinte, veinticinco tamales, también depende de este tipo de hoja de oaxaqueños, si te sale veinticinco, ya si lo quieres en hoja de maíz más grandecitos, lo puedes, ya depende de lo que tú le pongas de relleno a tu tamal. Perfecto. Fíjense qué rico, o sea, otra manera de poder comer los tamales y sobre todo los oaxaqueños que vienen más delgaditos. Sí. Porque mucha gente le tiene miedo a los tamales muy gorditos, ¿no? Dicen, no, es que están muy masudos, muy grandotes, ¿no? Hay unos tamales muy delgaditos como tenemos aquí el oaxaqueño que sale rico y sabroso. Así es, es. Nomás tenemos que tener mucha paciencia en lo que usted comentó, la masa, el preparar la masa del tamal. Sí, es lo más laborioso, que te quede, tiene que estar suficientemente aireado. Y además, Ceci, al poderlo realizar, pues los podemos hacer de frijolitos, de picadillo, de panela, entonces le vas dando una variedad y con la hoja de vástago, pues le da ese otro sabor específico de la hoja. Aquí tenemos un kilo de masa de maíz. Sí. Esa, o sea, vamos a comprar la masa ya. La masa de maíz. Le vamos a poner la manteca. Pero la manteca antes la tenemos que batir. Batirla. Suficiente, 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 suficiente. Ajá. Hasta que casi duplique su tamaño. De esta forma le incorporamos aire a la mezcla, la manteca. Pues ya cuando está aireada la manteca le incorporamos la harina. Por eso la forma de ver si tu masa estaba lista, está lista, es agregar una pelotita y aventarla al vaso de agua. De esta forma, pues la manteca que tiene suficiente aire más la la masa, pues está aireada y no se hunde. Esa es la explicación científica realmente. Oye, chef, una pregunta, hablaste de la monedita en la vaporera o en la tamalera. Así es. Pero exactamente, ¿en qué, en qué momento sabes cuando ya están listos los tamales? Haz de cuenta que rompe hervor, tú ya aventaste tus tamales, tienes tu vaporera, la aventaste las moneditas, después de una hora más o menos, vas a empezar a escuchar cómo la monedita suena más intensamente porque el agua se va. Se va a. Se va a. A evaporar. A cascabalera como decía. Sí, ¿no? Más o menos es una hora la regla a partir de que rompe hervor, pero también es depende, si tú metes cien tamales en tu tamalera, lo lo recomendable es dejar una media horita más. Sí, porque. Porque igual de abajo se van a coser porque les da el fuego directo, de arriba también porque sube el vapor, choca hacia abajo, pero de en medio igual le puede faltar. Muy sabroso. Y eso no puede provocar que los de arriba y abajo queden más. No, porque agarramos y la tamalera vaporera con lo que te sobró de masa, las sellas por arriba, para no permitir que salgan los vapores. Ok. Perfecto. A ver, ¿quién va a probar el tamal? Sulaica. Sulaica. Sulaica va a probar el tamal rico y sabroso. Acuérdense que podemos hacer estos tamales oaxaqueños y los podemos combinar con todo. Sí. Hay muchas opciones de de. Pues realmente. Combinarlos con cualquier tipo de o con pura salsita. Salsita. Con crema, ahí va. Muy buenos. Sí. Doctor, ¿lo quiere probar? Al ratito. Al ratito, muy bien. Arre, chef, pues esto es bien importante de veras hacer en casa estos tamales que son rapidísimos, totalmente, y sobre todo con los tips que nos acaba de dar para hacer estos tamales oaxaqueños. Sí. Sí. Totalmente, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, pues aquí ya está su teléfono en pantalla para que se dirijan con usted para cualquier tipo de eventos. Cualquier tipo de eventos, inclusive si quieren clases de cómo hacerlos, también les damos clases. Ándele, pues. Bueno, pues un aplauso para nuestro arreche. Con esto nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Vámonos.